Bueno, chicos, no sé si estáis viendo lo que estoy viendo yo, ¿vale? Yo estoy alucinando, ¿vale? Lo estoy celebrando con música y todo y ya tenemos nueva actualización de PixelGam, ¿vale? O sea, es decir, ¿vale? Atentos, ¿vale? Hace poquito teníamos esta actualización que en Android salió yo no soy de Android, soy de iPhone, así que atentos yo aún estoy subiendo al canal las armas de la actualización de Navidad, ¿vale? Me faltan algunas, ¿vale? Entonces, de repente salió esta actualización, ¿vale? Y yo dije, joder, qué guapa, tío, fijaos, o sea, las nuevas cosas que tienen está bastante chula, me gusta la guadaña, me gusta la sub-zero de color azul me mola el escudo de Zelda y la espada que se parece a los de Zelda entonces yo esperaba la actualización y no llegaba, ¿vale? Todavía no he llegado para iPhone esta antigua actualización, ¿vale? Pero es que he entrado en Twitter, y atentos, porque, tío, ¿qué me estás contando? Nueva actualización, fijaos qué armas, ¿esto qué es? No, ahora en serio, chicos, ¿esto qué es? Es que estáis viendo, estáis viendo esto, atentos estos son unos tentáculos como el del Doctor Octopus de Spiderman Esto de aquí es un robot que tiene armas a los lados y tú los controlas con un mando de la Nintendo, tío, parece Luego, otro robot, o sea, es que son como jetpacks asesinos No sé si os fijáis que esos son jetpacks, tío Bueno, el caso, chicos, y atentos, mirad lo que pone aquí al lado, ¿eh? Aquí arriba, fijaos Lo he traducido al castellano, porque en Twitter te dejan traducirlo Y pone, 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 pone Para la gente, aquí lo pone Para la gente de iOS y Amazon y todo eso La actualización será lanzada los próximos días Y contiene todas las actualizaciones anteriores Es decir, que cuando actualice esta en el iPhone Que seguramente ahora sí que será dentro de unos días Por eso ha tardado tanto la compañía Pues ya me incluirá, chicos, estas nuevas armas y el contenido nuevo O sea, que tranquilos, que le vamos a dar muchísima caña al canal, ¿vale? O sea, flipas Estoy muy contento Me gusta que saquen nuevas armas, contenido, todo, ¿vale? Y vamos a tener mucho más Así que estad atentos al canal Al principal, al de siempre Que voy a subir todo, o sea Es que ya me conocéis, o sea, no voy a decir Vais a tener todas las armas, no sé qué No, es que eso está clarísimo, o sea No hace falta ni que lo diga, ¿vale? Chicos, voy a comprarme todas y cada una de ellas Vas a tener reviews, versus, todo, ¿vale? Así que, contento, estoy muy contento, tío Nuevas armas, tío En serio Qué guay Así que nada, me voy Y, pues eso Estoy muy contento Dejadme en los comentarios que os parecen estas armas Que vosotros ya las tenéis, seguramente Porque en iPhone, en Android ya ha salido Así que, me lo contáis Dejadme en iTunes Y, pues eso es lo que tiene que hacer